Si quieres un equipazo en FUT21, compra los mejores y más baratos jugadores y monedas de forma segura en U7Bui. Selecciona la cantidad de monedas que deseas comprar y aplica el código DERQI para un 5% de descuento. Selecciona el método de pago seguro que desees y disfruta de tus monedas U7Bui, link en la descripción. ¡Hola Chucky Nunes! No olvides FIFA 21 y hoy lo teniendo en pantalla. Estamos aquí porque no tenemos la solución más barata del nuevo SBC de mejora más 86, ¿vale? El nuevo SBC que ha salido hoy es un sobre que trae literalmente caminante asegurado, ya que 86 de medio más es caminante. Así que traigo la solución más barata del SBC de caminante asegurado. Antes de empezar, deciros que estoy ahora mismo en directo en el primer link de descripción en Twitch. Y por aquí voy a estar abriendo un montón de SBCs. Vamos a hacer también al SBC, que por cierto tenéis por aquí en la tarjetita cómo hacerlo de la forma más barata. Vamos a hacerlo, lo vamos a probar en FUT Champions, ¿vale? Así que pasados por el directo para verme en directo. También deciros que ahora mismo hay un sorteo activo en el canal de FIFA Points. Quedaré el ganador dentro de dos días, dentro de tres, perdón, el 23 de diciembre. En el que lo único que tenéis que hacer para participar, para conseguir esos FIFA Points, es estar suscritos al canal con la campanita activada. Y seguirme en Twitch, que está en el primer link de descripción. De hecho estoy ahora mismo en directo. Con que estéis suscritos al canal de YouTube con la campanita activada y me sigáis en Twitch. Tenéis todo hecho y estaréis participando en el sorteo. Así que hacedlo, que es totalmente gratis y pueden tocar a los FIFA Points. Así que nada. Mejora de 86 o más. Intercambio una plantilla por un jugador de oro único con valoración 86 o superior. Así que nada, perdón. Nos da un jugador único con valoración 86 o superior. Vamos a entrar. No copiéis lo que hay en pantalla, esto lo he hecho yo con el club. Intentadlo primero, mirad por el club. Porque si tenéis cosas por el club os saldrá más barato. No, me está diciendo por el chat que rellene para llegar a los 10 minutos. No, esto es un vídeo cortito. Mirad primero por el club a ver lo que tenéis para que os haga más barato el SBC. Y si no, ahora os pondré la solución más barata en pantalla. Deciros también que aquí en YouTube estoy subiendo todos los días la solución más barata a todas las SBCs que están saliendo. Aparte de los desafíos semanales, las noticias, los eventos, las filtraciones, todo lo que va saliendo en FIFA. Así que si queréis estar atentos a todo lo que va saliendo en este FIFA, suscríos al canal con la campanita activada. Ya os digo yo que nunca vais a repetir de estar suscritos y os serviría de mucha utilidad. Vamos, voy a poner en pantalla la que sería la solución más barata. Vale, intentad mirar en el club primero, como he dicho. Y si no, la solución más barata sería esta que tenéis por aquí. Usamos a Trap, Corona, Burki, Teo Hernández, Diñé, Pizzi, Mutiño, Sabitzer, Coman, Gulax y Patricio. Sería la solución más barata ahora mismo. Así que nada, esta sería la solución más barata, como he dicho. Está en unas 50.000 monedas, un poquito menos. También deciros que el SBC dura varios días, así que intentad hacerlo cuando pase un poquito el hype del SBC. Cuando haya recompensas, aprovechar las recompensas de FUT Champions. Y comprar los jugadores en puja y no en compra ya porque os saldrá más caro. Bueno, si sabéis hacer sniping, sí que podéis hacer compra ya. Así que nada, vamos a entregarlo. Caminante asegurado, intransferible, a ver si hay suerte. Correcto, LOL, esta es la solución más barata. Mejora de 86 o más, completado. Vamos a entregarlo. Un saludo para Rama, un saludo para Steam, que están por aquí en el directo. Si queréis pasaros en el directo, ya sabéis, primero en la descripción. Así que, primer SBC. Entramos sobre de 86 o más, caminante asegurado. Sabéis que hay cosas muy chetas en sobres ahora mismo, así que no me enrollo más. Vamos a abrir el sobre y a ver si tenemos suerte. Caminante asegurado. Me va a tocar un 86, vale. Me va a tocar Hummels, digo yo que me va a tocar. No es de la Champions, no es live. He dicho Hummels. Uf, no, ya no, que ya lo tengo. Bueno, Marc André Ter Stegen. Dentro de lo que cabe, es 90 de media. Dentro de lo que cabe, es 90 de media. Y es usable en un SBC o incluso si alguna vez hago eliga Santander, podría usarlo. Dentro de lo que cabe, no es lo peor que podría haber tocado. Podría haber tocado Jordi Ava, podría haber tocado... Yo que sé, Hummels, como he dicho, así que nada. No está mal. Tampoco me estoy contento, la verdad, pero bueno. Si lo habéis hecho en SBC, chicos, ponédmelo y os comentad a lo que os ha tocado. Antes de iros, pasaros por el primer link de la descripción que estoy en directo. Gracias a la WAC por decirme en Twitch. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Dejad vuestro sub, por favor, suscribiros. Nos vemos en la próxima. Adiós.